Y Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, señaló que el rechazo a su candidatura como diputada federal por representación proporcional, obedeció a intereses del grupo y no del partido, por lo que buscará la presencia nacional del PAN con la intención de regresar el vocabulario panista, la palabra libertad, en lugar de la palabra control. Por esta razón, he decidido dedicarme de ahora en adelante a la reconstrucción del PAN, un partido que es más grande que sus grupos y más duradero que sus crisis, en pos de recuperar la confianza de los ciudadanos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.